¡Ay, es bonita! ¡Muy bella! ¡Es mía! ¡Ay, cuando canta mi alma herida, las palabras son tristezas! ¡Cuando canta mi alma herida, las palabras son tristezas! Que soy un hombre solitario, el destino es de mi suerte Que soy un hombre solitario, el destino es de mi suerte A ella me cuentan mis amigos, que en un tiempo yo he cambiado A ella me cuentan mis amigos, que en un tiempo yo he cambiado Y quiero ser de nuevo el mismo que yo ser para lograrlo ¡Ay, hombre! Yo quiero ser de nuevo el mismo que yo ser para lograrlo Me vengo a despedir mañana, no tengo el valor de hacerlo No puedo resistir, si yo te vuelvo a ver ¿Cómo hago mi vida, pa' curarme esta herida, si te quiero? ¿Cómo hago mi vida, pa' curarme esta herida, si me das el olvido, que yo me muero? Te lo hago ¡Ay! ¡Oigan, llame! ¡ometer wasponja! ¡Uy! 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 Que le lleve un saludo a tu hija, esa que echó el cuento de la yuca Hay tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo enamorado y yo me encuentro diferencias y ese amor lo que gustará Solo encuentro indiferencias y ese amor lo que he buscado Será que el destino mío es vivir en soledad y oigan notas lastimosas las que traigo en mis cantares Oigan notas lastimosas las que traigo en mis cantares Te vengo a despedir mañana, hoy no tengo el valor de ese amor No puedo resistir si yo te vuelvo a ver ¿Cómo hago mi vida pa' curarme esta herida si te quiero? ¿Cómo hago mi cielo si me das el olvido? Yo me muero ¿Cómo hago mi vida pa' curarme esta herida si te quiero? ¿Cómo hago mi cielo si me das el olvido? Yo me muero ¿Cómo hago mi vida pa' curarme esta herida si te quiero? ¿Cómo hago mi vida pa' curarme esta herida si te quiero? ¿Cómo hago mi cielo si me das el olvido? Yo me muero 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 Me muero